Represento a todas esas voces que no podéis oír. Madres, hijas, padres, hijos. Familias que sufren por nuestros derechos. Una nueva era comienza. ¡Una era de libertad! Para preservar la libertad, la justicia, el orden y la razón. Pero sobre todo, enviemos a nuestro ejército para que reine la esperanza. ¡Preparaos para la gloria! ¡Que todos hagan examen de conciencia! Un loco sueño, pero así es. ¡Y el mundo entero sabrá! Esa era su única esperanza. Que a toda alma libre que pase por ese lugar, en los innumerables siglos que están por llegar, desde las piedras milenarias, nuestras voces puedan susurrar. En este día, liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. Haz que corra la voz. Una oferta así solo un loco la rechazaría. La más grande ayuda es la la gente en su lugar. ¡OS! FAMILIAS